Finalmente está entrando Rodas. ¿Listos? Y ya, abren las compuertas. Sí, están en carrera Rodas. Sale a dominar en los primeros. 100 metros, despega cuerpo y medio. Military Palace para el segundo lugar. Ahora es igualado por Dixieland Union, que pasa al segundo muy cerca adentro, pasando ahora al tercero, el ejemplar Strike Swiftly queda último, pero solamente es un cuerpo, Military Palace. Están ya a la entrada de la recta lejana. Se ve un paso muy, muy cómodo. Rodas, 27.05 en una pista ligera. Rodas, tres cuartos de cuerpo en la delantera, Dixieland Union para el segundo lugar, a dos cuerpos y medio en el tercero, Strike Swiftly y último, a medio cuerpo sigue Military Palace. Van ahora acercándose al poste de los 800 metros. Rodas, tres cuartos de cuerpo al frente, Dixieland Union. Ahora apriete el paso a la parte de afuera y ya se está emparejando con Rodas a unos cuatro cuerpos. Para el tercero se coloca Military Palace. Sigue la lucha por el primer lugar. Estos ejemplos apenas empezaron a correr en el poste de los 800 metros. Afuera, Dixieland Union. A la velantera por tres cuartos de cuerpo. Uno ahora para el segundo. En el tercero, unos seis cuerpos. Military Palace. Entrando en la recta final, Dixieland Union. Tres cuartos de cuerpo al frente, Rodas. Ataca la parte de adentro aquí en los 100 metros finales. Se establece la lucha Rodas. Vuelve a la delantera, despega cuerpo y medio ataca. Militares para tarde para él. Ganó Rodas por poco más de un cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!